¡Vamos! 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 ¡Equipo rojo! ¡Venga! ¡Lo importante no llegar primero! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Atención porque atrás seguidas ya no te das cuenta de hacia dónde se va a cada una y qué tanto se va a lo manejar! ¡Tú la pones a lo manejar! ¡Tú la pones a lo que está bien! ¡Tú la pones a lo que está bien! ¡Todo bien! ¡Ya estaba nervioso con el tiempo!